Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí, Horacio, ¿estás preparado? Venga. Todo esto viene dedicado para ti. Mañana te hago una tía amiga. ¿El sábado? Ay, ¿ya mañana es sábado? Sí. Ay, ¿ya mañana? Yo soy Bieber para ti, por decírmelo tan lindo. Fíjate que probablemente entre el quirófano sucede que este chamaquito publicó en su cuenta de Twitter que por practicar el salto del acantilado se desgarró el tímpano y que para reparar el tejido el doctor le comentó que tendrá que operarse y este deporte pues es extremo y arriesgado. Y tras esta lesión podemos deducir que Justin no tomó las medidas adecuadas ni la preparación que requiere este deporte. O sea que imagínate, es como un cantante depende mucho de su oído y obviamente de sus cuerdas vocales. O sea, no nada más de todo el mundo pensaríamos que es de la voz, pero no. Si no tienes un buen oído no puedes cantar bien. Pero como que ya lo traía dañado desde antes, ¿no? No, mira este, ¿ya ves? Ya ves, no te digo pues. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.